¿Y por qué vino? La envió mi editor. Si me diera una oportunidad podría serle útil. Y me encantaría aprender de usted. Déjame pensarlo. ¿Oiga? Hemos hablado con el chico de la vecina y nos ha dicho que vio a alguien que hacía señales de auxilio. ¿Movió o se escapó? ¿Esto cuándo vas a tener aquí? Deberías tomarte esto como una oportunidad. ¿Esto cuándo vas a tener aquí?